Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes del Nuevo Jero. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, con Denas White no se juega. Una y otra vez hemos visto los intentos de guerreros en la historia de la UFC de tratar de imponer su voluntad por encima del presidente, de tratar de buscar ventajas y beneficios más allá de lo que pueda pensar Denas White. Y una y otra vez vemos cómo impone su voluntad por encima de cualquier deseo y de cualquier mandato de sus guerreros. Este es el caso de Jon Jones y Denas White. Ustedes han visto estos días el fuerte intercambio que ha habido en redes sociales. En un momento en que Denas White dijo que Jon Jones estaba pidiendo una exorbitante y absurda cantidad de dinero para subir a la división máxima y enfrentar a Francis Janu, pues después salió Jon Jones diciendo que era una pura mentira, que era una patraña de su jefe y dijo así. Yo no voy a sentarme aquí a ver cómo mi jefe dice mentiras de mí y asegura que nunca hubo un intercambio de figuras, que nunca hubo una cifra encima de la mesa, que simplemente él quiso mostrar su deseo de subir y enfrentar a Janu, pero que la conversación no pasó de ahí. Sin embargo, White dice que sí, que sí se habló de número y que estaba pidiendo en tiempos de coronavirus, en tiempos que no hay público en las arenas, una cantidad realmente impresionante para lo que es la organización. ¿A quién le creemos? Lo cierto es que después, después viene otro tuit de Jon Jones diciendo, bueno, no fue tan así, simplemente es una diferencia de opinión. Yo voy a seguir, esto es muy importante, yo voy a seguir peleando en la UFC. ¿Te acuerdan cuando él dijo, bye bye, en uno o dos años no lo regreso más? No, 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 ahora está diciendo que sí, que va a seguir peleando en la UFC. ¿Qué habrá pasado aquí? Sencillamente que Jon Jones o alguien cercano a Jon Jones tiene que haberle hecho entender que esta es una batalla que él no iba a ganar, que esta es una batalla que no tiene ningún tipo de avenida hacia el futuro. Jon Jones tiene un contrato con la UFC, no es que él está solo y se va a ir para One Championship y cuánto le pueden pagar en One Championship. Él tiene que hacer tres, cuatro, cinco peleas más con la UFC. No tiene salida. Y para ganar lo que gana él, que es el medio millón más, los bonos y también algún porcentaje de pay-per-view, tiene que seguir en la UFC. Y lo más probable que venga, porque ya lo dijo Diana White, lo más probable que venga es la revancha contra Dominic Reyes. Así que esa subida de peso a la división máxima, ese encuentro contra Francis Hanou, tendrá que esperar. Pero también, también piensen en esto. Si Jon Jones, que es para muchos el número uno, el guerrero más completo en la historia de la UFC, el hombre que tiene legiones y legiones de fanáticos, no puede torcerle el brazo a Diana White, quién lo va a hacer. ¿Quién puede hacerlo? No lo hizo George St. Pierre, no lo hizo Randy Couture, no lo hizo Henry Cejudo, no lo ha hecho nadie. Porque es la forma en que se ha estructurado el negocio. Es la forma en que este organismo de artes marciales mistas funciona con un poder omnipotente, omnipresente, total, para Diana White, por encima del resto de los guerreros. No hay forma de estar discutiendo tanta bolsa. Son muy pocos los que pueden discutir bolsa. Uno de ellos, o posiblemente el único realmente, es Conor McGregor. ¿Cuánto puede discutir Jorge Masvidal? ¿Cuánto puede discutir un Colby Covington? ¿Cuánto puede discutir un Camaro Osman? Un Camaro Osman que es un gran guerrero, un tremendo campeón, pero los pay-per-view de Camaro Osman no son tan buenos. Jorge Masvidal, Jorge Masvidal contra Nate Diaz hizo un mejor, pero bastante mejor pay-per-view que Camaro Osman contra Colby Covington. Y eso es algo importante también a la hora de negociar. ¿Cuánto público trae? ¿Cuántas ventas de unidades de pay-per-view tú generas para la compañía? Si uno de los que más genera, que es John Jones, no puede imponer su voluntad, entonces ¿quién? Si John Jones le llama mentiroso, porque así le llamó, mentiroso, a Dana White, y después tiene que recorrer hacia atrás y levantar una pequeña banderita blanca, ¿quién puede aquí disputarle a Dana White su primacía, su lugar de fuerza? Pónganse a pensar que si usted a su jefe le diga públicamente que es un mentiroso, ¿qué le pasaría? John Jones pensó en algún momento que estaba por encima del bien y del mal en la UFC y la vida le ha demostrado que nadie está por encima, no del bien y del mal, por encima de Dana White. Así que no tenga preocupación, vamos a ver, y pienso yo que pronto, a John Jones, que por cierto, que por cierto, después del problema que tuvo de estar manejando ebrio, uno pensaría, yo hice un comentario acá, que la UFC lo iba a disciplinar y Dana White dijo, no, no, conmigo no tiene problema, yo no le voy a poner ningún tipo de restricción y de multa. Así que, todo compensa de un lado y del otro. Soy Jorge Ebro, para ser Ebro en los deportes sigue ahí conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu casita de YouTube, ¿dónde está lo más grande? con lo más grande. ¡Gracias! ¡Gracias!